¡Suscríbete al canal! 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 Primera victoria del equipo Negri Azul, Junior Arias de penal, a los 4, 1 a 0. Va a empatar Defensor Sporting, a los 44, el gol de Maximiliano Gómez. Allí está, captura el rebote de volea, poniendo el 1 a 1. Llega el segundo de Liverpool, a los 46 del complemento, otra vez Junior Arias, ganó la cuchilla en el Francini. En el torneo de clausura, Amanda Plaza, 16, Peñarol y Cerro, 13, Fénix, 12, Sudamérica, 11, Nacional y Villa Teresa, 10, Racinocho, el tanque Sigla y 7, Defensor Sporting, 6, Wanders, Juventud, Rentistas, River 5, Danubio 4, y Liverpool, que ganó su primer partido, tiene 3. En la tabla anual, Peñarol, estira su ventaja, 44, ahora lo escolta Cerro, 41, Nacional, 40, Fénix, 35, Plaza Colonia, 33, con 29, Wanders y Sudamérica. En el descenso, Villa Teresa, último con 30, pero va creciendo. Liverpool, 42, Rentistas, 57, el tanque Sigla y 62, Wanders, 63 y Juventud, 65. Próxima fecha, atención, no este fin de semana, sino el siguiente, el 2 y el 3 de abril. Nacional, el tanque Sigla y Peñarol con River, Plaza Colonia, Juventud, Liverpool, Fénix, Danubio Racing, Rentistas, Sudamérica, Villa Teresa, Defensor y Wanders con Cerro.